La magnificación del Gran Premio de Australia ha terminado ya y de sorpresas hemos tenido alguna, pero al frente de la parrilla de salida vamos a tener el mismo hombre de siempre. Max Verstappen volvió a volar en el circuito de Albert Park y se llevó una nueva pole position en el Gran Premio de Australia y lo hizo por delante de la que fue quizás la sorpresa más sorprendente de este fin de semana y es la aparición de Mercedes en la primera fila con George Russell II y Lewis Hamilton III, dos Mercedes que no se esperaba que pudieran ir tan bien en este circuito y que sin embargo en la última hora solo en la Q3 pusieron toda la potencia en su monoplaza y acabaron sorprendiendo a muchos, entre ellos al piloto español Fernando Alonso que estuvo en la pelea por esta pole position pero al final se vio sobrepasado por los dos Mercedes. Max Verstappen que tuvo una primera tentativa de Q3 bastante discreta en la cual no hizo su mejor tiempo vio como tanto Hamilton como Alonso como Russell se quedaban a escasas milésimas de su tiempo dando a entender que podía haber una batalla a cuatro o incluso a más por esta pole position. Sin embargo al final tuvimos las cosas un poco como se esperaba, ¿no? Max Verstappen acabó volando, acabó completando una vuelta estratosfémica a la cual ningún rival pudo intentar competir. Mercedes, pues bueno, realmente en estas circunstancias con más frío, una pista mucho más fría en el Albert Park incluso con amenaza de lluvia final en la Q3, se han sentido bastante más cómodos que en citas anteriores como en Jeddah o en Bahrein y acabaron pues superando al que parecía el principal favorito, ocupar esa posición detrás de Verstappen, Fernando Alonso que acabó siendo cuarto. Una posición muy buena para la carrera de mañana, segunda fila que compartirá con Lewis Hamilton y desde donde intentará luchar por este poder. La otra gran sorpresa de esta clasificación, en la parte más negativa de ella, ha sido Checo Pérez El piloto mexicano vimos como ya que enfrentaba fuertes problemas con los frenos no estaba sintiéndose cómodo con el Red Bull a lo largo de los libre estrés y en clasificación se repitieron estos problemas. Sí que es cierto que parece que puede haber una parte técnica dentro del Red Bull que no estaba del todo correcta Checo Pérez incluso por radio se quejó de que el problema continuaba pero lo que pudimos llegar a ver es que en la primera vuelta cronometrada del piloto mexicano a la Q1 acabó pasándose de frenada a la curva 3, terminó quedado clavado en la grava del circuito de Melbourne y quedando eliminado sin marcar registro, lo cual significa que Checo Pérez con el Red Bull saldrá mañana desde la última posición de este Gran Premio de Australia y tendrá que remontar en un circuito que no se prevén muchos adelantamientos y que serán bastante complicados de hacer más teniendo pues un Verstappen que saldrá desde el principio, unos Mercedes y unos Aston Martin muy fuertes y que incluso puede costarle llegar a esas posiciones delanteras. En quinta posición nos hemos encontrado también pues un poco sorprendentemente a Carlos Saez que incluso tuvo una vuelta final en la Q3 un tanto errática pero pudo colocar el Ferrari por delante de su compañero de equipo y del Aston Martin de Lance Stroll Stroll fue sexto por delante de un Leclerc totalmente perdido en esta Q3 totalmente perdido en la clasificación y que ocupa el último puesto entre los equipos favoritos Saez en cambio se notó mucho más cómodo con el coche, hizo una clasificación muy buena y al final no pudo estar dentro de esa lucha por el top 3 para la carrera de mañana pero sí que pudo estar por delante de su compañero cogiendo buenas ensayas. Para culminar este top 10 de la Q3 del Gran Premio de Australia tenemos un poco la gran sorpresa de la tabla media de la parrilla de Fórmula 1 y es Alexander Albon con el Williams que saldrá octavo una clasificación impecable del piloto tailandés que logró situarse incluso por primera vez esta temporada en la Q3 y mostrando que el Williams se comporta muy bien en esta pista además ha superado al Alpine de Pierre Gasly y al Haas de Nico Hülkemer que también mostró un ritmo muy competitivo a lo largo de toda la clasificación pero que en la etapa final acabó viéndose superado tanto por Albon como con Gasly. La otra cara negativa en esta parte media de la parrilla es Esteban Ocon que quedó eliminado en la Q2. Así pues mañana tenemos por delante una carrera muy interesante con unas condiciones que seguramente serán un poco más cálidas que en el día de hoy teóricamente no debería haber previsión de lluvia y en la cual tendremos un Verstappen que debería dominar a placer a priori esta carrera de Melbourne pero que tendrá una fuerte competencia por el podio detrás con los Mercedes, con Fernando Alonso, con los Ferrari, quién sabéis incluso con Stroll y con un Checo Pérez que veremos hasta dónde puede llegar. La estrategia que se prevé que sea de una a dos paradas también será clave para intentar adelantar en una pista que al menos los movimientos dentro del asfalto no serán muy sencillos una pista muy complicada para adelantar por lo cual la estrategia puede ser clave y fundamental para el porvenir de esta carrera. ¿Y a vosotros qué os ha parecido esta clasificación del Gran Premio de Australia? Deja un comentario y os leemos. ¡Gracias!